¡Suscríbete al canal! Me lo he activado, bueno, lo había desinstalado porque este mod buguea el logro de Megasatan, ¿vale? Si tienes algún personaje que tenga pendiente Megasatan y te sale Void, te sale el portal de Void, bueno, el objeto, es como un objeto, ¿vale? Con el que lo coges y vas a Void, te sale, después de Megasatan, ese combate contra Megasatan no cuenta para el post-it, ¿vale? Se buguea, nos pasó, hace un par de episodios nos pasó con... con EVE, ¿vale? Luego estuve mirando y sí, resulta que se buguea, no sé por qué. Pero bueno, me lo he activado porque quiero ir con... Judas, ¿vale? Quiero ir con Judas, ¿vale? Hacia Megasatan, hacia Megasatan, hacia... Delirium. Es lo único que nos falta de la Polaroid, además de... de Gridier. Pero bueno, en run normal solo nos falta eso. Así tenemos un poquito de suerte, ¿vale? Con esta run 5 de daño, Judas está muy bien. Lo que tenemos un solo corazón, hay que ir con cuidadito, pero bueno, por lo demás, Judas es un buen campeón. Es un buen campeón, un buen personaje. Muy, muy bueno. Salvando eso, la ausencia de vida, que empiezas con 1, por lo cual te dificulta mucho un pacto prematuro, por ejemplo, con... Con... con Satán. Pero bueno, yo qué sé, tío. Al menos tiene bastante daño. Al menos tienes el libro de Belial para mejorar todavía más el daño. Es un buen personaje. Un buen personaje que recomiendo bastante, ¿eh? Eh... porque empezamos con 5 bombas. He empezado con Sticky Bombs. ¿He cogido Eden's Blessing en algún momento? ¿Cuándo cogí yo Eden's Blessing? Bueno, no sé. Disfrutemos. De las cosas de la vida. ¡Hostias! Vale, que me puedo ir al pozo, ¿eh? Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa No está mal Hay que buscar la habitación súper secreta, ¿vale? Recordad que con el rework Bueno, con el mod Son bastante buenas Uf, casi me da Vale, de full Uh, esto no me gustaba, ¿no? Esto creaba una monja Una monja explosiva Y eso a mí no me gusta Joder, tío, de verdad Estos bichos Te descuidas un solo segundo y no veas, ¿eh? Te revientan en la puñetera cara Pulmones de monstruo, tío No soy muy fan de este ítem, ¿eh? Pero bueno No soy muy fan, pero mejor que nada por ahora Vale, me siento mucho más seguro ahora con el corazón azul Bastante más seguro Vamos a poner una bombita aquí Me llevo esto Uh, descuento de Steam, baby Me voy a llevar esto porque me gusta mucho este ítem Me voy a llevar esto Y la habitación secreta ¿Dónde puede estar? La super secreta Es que nunca lo tengo claro, macho Porque mira, aquí por ejemplo Podría estar o aquí abajo O podría estar a la derecha Podría estar en cualquiera de los dos lados Voy a probar aquí primero No sé si lo puse bien pegado a la pared ¿Hay la bomba en la tienda? Descuentos de Steam en el primer piso Me gasto todas las bombas, macho ¿Bomba? Sí Let's go Es que quiero la habitación súper secreta, tío No sé ahora si puse bien la bomba, tío Creo que sí Voy a probar aquí ahora Igual no la puse antes bien pegada a la pared No lo sé Ay, qué pesaditas Vale Stincel, una vida más Me siento mucho más tranquilo Lo único, eso La habitación súper secreta F, ¿sabes? Es importante buscarla y encontrarlas Pero te juro que soy tan malo Encontrando la habitación súper secreta Pero tan malo O sea, entiendo el concepto De que tiene que estar aislada De todo Solo puede estar Anexa a una sola habitación Pero no sé exactamente ¿Sabes? En fin, da igual A veces la encuentro A veces no Y punto Bueno, una bomba aquí me vendría muy bien No tengo llaves Una bomba aquí vendría muy bien Si puedo conseguir tier delay La run estará bastante ganada Uf Wow ¿Llave? Uh Vale Esa doble bomba me gusta Me pone muy cerdete Porque con eso conseguimos llave Además conseguimos bombas Para poder buscar la habitación súper secreta Mira una llave Maravilloso Joder Joder Hola Joder Bomba por bomba Así rompemos la piedra Recordadlo Por si tenemos oportunidad de conseguir Eh Un mercado negro Y aquí quizá Pero ¿Dónde puede estar? Tío ¿Puede estar aquí abajo? ¿O aquí? Es que no me queda del todo claro, tío No sé Si consigo otra bomba La pongo abajo ¿Vale? Creo que arriba había Tractor bin Velocidad de ataque Lo que pasa es que no funciona con esto Bueno, a duras penas, ¿no? Sí que funciona Así que funciona Se sigue saliendo un poco por los lados Eh No puedo coger nada Creo que me voy a llevar la bomba, ¿eh? Fíjate Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Y voy a ser reroll Mira Estupendo Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa La secreta puede estar aquí ¿Vale? Pues no Y la super secreta ¿Dónde lo puse antes? ¿Lo puse aquí? ¿O lo puse aquí? No sé, tíos Os lo juro Que las habitaciones secretas A veces son un misterio para mí, vach Pigeon boy, bien, día de pago Pero ya no me lo sé toda la tienda Que no sé qué es Buena Os lo juro, eh No es que esté trolleando ni nada por el estilo Es que no tengo ni puñetera idea A veces de dónde están las habitaciones super secretas La habitación secreta Entiendo que es donde conecta tres Pero la super secreta se supone que es donde solo conecte una Pero lo estoy poniendo donde solo conecta una Y nada, ¿sabes? Mmm Me gusta Tenemos bug worm Libro de las revelaciones es un problema, ¿vale? Haber activado libro de las revelaciones es un problema Porque una vez lo activas Te aumenta mucho la probabilidad de encontrar Jinetes del apocalipsis estos ¿Sabes? Los que te dan el cubo de carne y demás Que no soy muy fan, la verdad Tractor bean con pulmones de monstruo, tío No lo había cogido yo nunca esto, eh No puedo llegar aquí Pa, pa, pa No tengo llaves para entrar a la tienda Qué pena Qué sad, coño Llave, por favor Pórtate bien Uepa No me he dado cuenta, eh Si le cancho con todas las lágrimas, le reviento Creo que es worth gastar la llave en la tienda What, esta tienda Qué, qué, coño Qué es esta tienda Qué, qué es esta tienda Qué, qué es esta tienda Qué es esta Qué es esto Yo nunca había, nunca había encontrado esta tienda tan rara A ver, a O sea, ¿sale alguna vez esa tienda tan extraña? O sea, ¿sale alguna vez esa tienda? Hostia, qué rayada de tienda, tío Qué raro Es como si la tienda hubiese vuelto al nivel 1 Bastante extraño Nunca me había salido a mí O al menos no lo recuerdo Creo que no He flipado, eh Primera vez en mi vida que la veo A ver ¿Dónde puede estar la habitación super secreta? Caca petrificada Puede estar aquí Tiene que conectar con uno, ¿qué? ¿La sala secreta o la habitación donde está la sala secreta? O sea, yo entiendo que estará aquí, ¿no? Vale Flatstone Creo que nunca había, nunca había conseguido esta, esta, esta reliquia Bueno, este, este ítem Hace que las lágrimas, eh, reboten ¿Vale? Como cuando tiras una piedra sobre un río Voy a intentar cogerla Aquí tendré que gastar dos bombas No me hace mucha gracia gastar dos bombas ahí, eh Un recuerdo muy valioso, la bomba ¿Dinero? 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 Me quiero llevar la flatstone Que no, que no, no me la he llevado nunca Entonces, eh La habitación secreta Aquí no puede estar porque hay precipicio No sé, tendría que estar A la derecha, aquí tampoco Puede estar aquí, ¿no? Vale Vale, vale Voy comprendiendo un poco el asunto, eh Después de casi 400 horas de Isaac Ya voy comprendiendo un poquito el tema de las salas secretas Jeje Joder, macho Putos botones no valen para nada, tío De verdad Nice Voy a comprar la flatstone Y la llave Y esto Las lágrimas rebotan del suelo ¿Vale? Y van haciendo daño de splash A su alrededor No está mal, no es un mal ítem Hola Bueno, eh XD, ¿no? Bastante Bastante Y yo con el libro Belia Lai sin activar Culpa mía Bastante Bueno En parte culpa mía Qué raro Qué combate más raro y más feo Madre mía Creo que nunca me habían reventado Tanto la cara Como en ese combate No me gusta mucho la flatstone, eh No tuve que haberla cogido Pero como nunca la he cogido, pues Va a desbloquearla En cierta manera Buah, pero qué paliza me han metido Madre mía Este es el segundo Este es el tercer piso, ¿verdad? Vale Es que el tractor beam me está jodiendo un poquito Loco Me estoy estresando, gente Me estoy estresando muchísimo Estoy recibiendo mucho daño de gratis Mucho, 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 mucho daño de gratis Y eso me estresa bastante A mí es una putada Que pulmones de monstruo, tío Con tractor beam Es un poco putadilla Vale, buena Hay que ser muy certero, ¿no? Para dar esto Es una pena Porque antes monstruo ocupaba como más rango Cuando la disparabas Y ahora por tractor beam se ha fastidio un poquito eso Pero bueno Hay que adaptarse A lo que tenemos Bien Me gustaría un corazoncito azul para proteger el pacto Es que me pueden dar pacto con los ángeles Y salvarme la run, ¿eh? Porque ahora mismo la veo bastante jodida No quiero eso Ah, un corazon azul, por favor Vale Convertir a todas las bombas trolls En pickups Me lo va a llevar, tío Así me hincho a bombas A ver, lo bueno en tractor Bien es que puedo Guiar la lágrima, ¿veis? O sea, puedo dispararla y guiarla Y eso está guay Uf Casi pierdo el pacto ahí Llave Vale Vale, buena Mmm Voy con el loco este Vale Trisagion Gracias Uf Vale Esto nos acaba de salvar la run De una manera Loca Volar corazón eterno Vaya, por Dios No puedo pedir más Creo que no puedo pedir más, ¿eh? O sea, se acaba de salvar la run Os lo dije, ¿eh? Os lo dije Que se puede salvar la run En el cuarto de Los Ángeles Puberty Maravilloso Vale, vamos a buscar la tienda Y la sala del tesoro Un momento de picar la nariz Trisagion con pulmones de monstruo Esto es una locura de daño, ¿eh? Lo único malo que tiene Trisagion Es que es muy pequeño El rango del láser Es muy pequeño No es como Brimstone Pero bueno Es lo que hay Rotten Baby No es mal ítem O sea, no es un mal... Uh, grande Así protegemos el corazoncito azul ¿Una llave? Me da muy feliz una llave, la verdad Nice Eh... Otra de esta Uno más uno Sin ninguna duda Vámonos Y como no tengo mapa La verdad que no me ubico Con el tema de las habitaciones secretas Soy bastante malo, ¿eh? Cuando no tengo mapa Soy un putísimo desastre Vámonos Aún así no voy nada fuerte Mucho menos para Delirium Nos hace falta más Nos hace falta más Más, 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 más Tiene que haber activado antes ¿Qué me ha dado? ¿Cómo? Lo bueno que Delirium Cuenta como lágrimas penetrantes Y espectrales Tío, eso es maravilloso Eso es Marbles Pfff, qué malas píldoras, tío De verdad Bien Me gusta Ojalá la atrización fuese un poquito más amplio O más ancho Sería Uff ¿Sabes? Un brimstone blanco O del tamaño del de Azazel, por ejemplo Eso me haría bastante Pero no por pedir Vale Hemos arreglado muchísimo la runa de ese piso Muchísimo Aquí voy a poner una bomba Con un poquito de suerte Al menos un corazóncito negro Bien Al menos un corazóncito negro Sacábamos Oye Crack Eres muy pesado Para, 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 para Bien Por aquí va a estar el boss, ¿verdad? Ah, no Tienda Nice Segunda oferta de Steam Ah Imaginas Segunda oferta de Steam Restock Hemos roto el juego Speed up Vale, estupendo Esto es Necropolis 1 Vale, tenemos todavía Necropolis 2 Y ya Pues Uter y todo lo demás A ver si hay más píldoras Eso es bueno si tienes PHD, evidentemente Vas a aparecer arañas Cuando matas un enemigo Vale Uh Buenos dineros Es que ¿Cuántos Trisagions lanzo? Porque lanzo uno por cada Por cada proyectil de De monstruo, ¿no? Que después puede Multiplicarse Por Bugworm Creo Ahí lo he borrado De un ataque Vale, tengo que hacer un de Isaac El agua bendita es un poco roña, ¿no? Es bastante puta mierda La Holy Water ¿O me lo parece a mí? Me lo parece a mí Es bastante putísima mierda Ay, tendría que haber buscado La habitación súper secreta Bueno, da igual Ahora sí me siento fuerte, ¿eh? Aunque tengo que mejorar el daño Voy con daño base todavía Que salto Tears down Estupendo Rains down Perfecto Perfectísimo Para, 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 para Dinero, bombas De todo Vale, la tienda La tienda La tienda La tienda Bien y con restock además Piggy bank El converter No, espérate un momento Esto Así Esto está muy bien El níquel de madera Bueno Why not Mira, dos monedicas Mister me, baby Vale, mapa azul Para buscar las habitaciones secretas Eh, compost Bueno, convertirte los pickups Nah No nos vale nada Si tuviésemos hive mind Pod de píldoras Tampoco me interesa Me lo voy a llevar Por llevármelo Maradios Esto sí que me lo va a llevar Y esto también Y esto Mmm Mister me Es que no me vale para nada ya Porque no quiero ir a mega satán Y tampoco pactos con el diablo Así que Vale, guppy No sé si armé guppy Nada, no, no Si tuviera Nada, si tuviera Si tuviera la batería negra Igual Ojo Esta habitación Madre, que cheta esta habitación, ¿no? Vale, recordad que tenemos una probabilidad De que el trinket se rompa Para absorberlo Por ejemplo El de La tijera, algo así Vale Ahí lo hemos consumido Y hemos absorbido su efecto Vale Nos da un corazón de hueso Cuando recibimos un daño Una probabilidad Vale, absorbido también La garrapata La garrapata le quita un 15% De la vida al boss Ah, mira Te cura un corazón rojo Cuando entras en una sala de boss Eso no lo sabía Consumido también Probabilidad de desaparecer Una araña Cuando entras en una habitación hostil No es gran cosa Absorbido también Un familiar que rebota Por toda la habitación Dispara No sé cuánta La misma dirección que Isaac Bla, bla, bla Y este también Vale Lo hemos absorbido todo Lo hemos absorbido todo El caldero es esta OP, tío Hay probabilidad que se rompa, ¿vale? El trinket Ahí hemos tenido suerte Y se ha consumido todo Pero puede pasar Que te comes una mierda ¿Sabes? Y lo pierdes Buena habitación He encontrado la del tesoro No me acuerdo Vale, te voy a dar Littlehorn Probabilidad de disparar Una llama Que mata instantáneamente A los enemigos Correr hacia los enemigos Les hace 5 daños 3,5 de daños What? Vale Oh, trisagio No es espectral 20,20 Oh, my God Dios Cuántos trisagios Disparo ¿Hay trinkets En las otras habitaciones? Creo que sí, ¿eh? Voy a por ellos Creo que hay trinkets Atrás Me los comeré Con el caldero, ¿eh? ¿Algún trinkets aquí? Ah, no, no Vale 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 Vale, creo Que la habitación Supersecreta Es una habitación Que conecte Con una sola Pero claro ¿Veis que a la izquierda Del todo En la sala del sacrificio Es igual Ah, claro Pero es el sacrificio Y no puede conectar Pero bueno La de la llave La habitación Que hay una llave En el suelo ¿O qué? Conecta con una sola No sé Es mal rock Ah, es mal rock Habría estado bien Vale Aquí podemos ir A donde nos dé la puta gana Voy arriba Que es donde más Puedes chetarte El lingote El mando Los nudillos Mulligan Voy a dar mulligan Con trisagion Puede estar muy bien Bueno Puede estar muy bien No, está muy bien Con trisagion Así que El problema de trisagion Es que Es tan rápido O sea El proyectil de trisagion Es tan rápido Que no da tiempo Va a ser DPS Es un problema Porque Lo que más daño hace Por ejemplo De brimstone Es el daño constante Que hace mientras El enemigo está Dentro del rayo ¿Sabes? Que a mí como trisagion Le atraviesa tan deprisa Pero así le hago Un montón de daño ¿Eh? Y gano muchísimas moscas Tengo un whooping Un whooping impostor La verdad Ahí va ¿De qué vas? Tengo una copia barata De whooping Pero bueno Ni barata Estoy reventando Que flipas Ni tan barata Me da crack O sea Tengo 20-20 Más pulmones Más bugworm ¿Cuántos trisagion Dispararé al mismo tiempo? Es que si no tuviera Si no tuviera Tractor Beam Podría verlo Tío Incluso contarlos Aquí vas Pero con trisagion Me está jodiendo Deliciosos Damages Buena Como odio este boss El infami este Uf Lo detesto A unos niveles Moquetes ¿Funcionarán los moquetes Con Common Cold? Porque tengo serias dudas ¿Eh? ¿Funcionarán los moquetes Con Common Cold? Ahora lo veremos Ah, claro Si que funcionan Es veneno Estaba yo en mi mente Pensando que eran Moquetes Y es veneno, coño Claro que si Envenena No quito mucho Porque tengo daño base Pero funcionar funciona Nice ¿Funcionan los moquetes Con trisagion? Veneno Veneno si Va, hay que romper esto Por si sale Guppy O sale Lo que sea Ah, genial Aquí dice Disparas de veneno Pero ya tengo Oh, podía haber sido Cricketgeat O algo así ¿Esto qué es? Trascendes, ¿no? No te puedo Puto creer Curset Ay, no puede Ay, qué putísimo Me quiero morir ¿Puedo dejar la run? Gente ¿Podemos cancelar el vídeo Por favor Guppy ¿Cómo me salga Guppy? Guppy Si me transformo en Guppy Teniendo mulligan ¿Sabes? Transformarme en Guppy Teniendo mulligan Ya está GG GG partida, tío Muere, bobo Para, 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 para Por aquí ya pasé Voy a romper esto Dame algo bueno Anda Vale Vale, bien Muy bueno Increíble Dios Las mejores píldoras del juego ¿Por qué no puede estar el boss, no? No Vaya legión de bichos El virus Vale, he perdido algo de velocidad de movimiento ¿Cuántas jeringuillas tengo? Una, ¿no? Solo Creo que sí Joder Joder, pero macho Me estoy reconectando todo el mapa ¿Dónde cojones? Mira, justo la habitación que yo creía que no era Pues dije, no, ahí no puede estar el boss No creo Pues toma En la boquita, bebé Ahí está ¿Sabes? Dejen, ahí no puede estar Buen combate Vale, tears up Bien Oh man ¿Puedo cogerlos todos? No Prisma angelical Uff Dios ¿Los FPS? ¿Habéis visto los FPS? Dios Quizá De haber sido alguno de los otros Godhead Me corto el cuello, eh Vale, da igual Si me lo estoy pasando Si, no No creo que pierda esta run ya Balls of Steel Voy a llevar esto Dios, Dios, Dios Los FPS Es que, ¿cuántos Trisagion saldrán de ahí? Es que ahora el Prisma también los multiplica Uff Uff Ay, por cierto En la caída de FPS Cuando hay algo así No es porque lleve mods Porque me lo ha comentado ya Un par de personas No, mira a ver si es que Algún mod está No me está afectando nada Es que hay demasiadas O sea, donde veis eso Esa acumulación de partículas Hay juntas Eso revienta los FPS Tengas el PC que tengas Que ya lo he leído varias veces No, es que mira a ver si Algún mod está afectando No Es simplemente cuando hay Demasiadas partículas en la pantalla Pues se peta Pero en este juego Hay en cualquiera ¿Sabes? Uff Pugworm 2020 Pulmones de mundo De monstruo De mundo Y Prisma Angelical ¿Cuántos Trisagion saldrán Uno encima de otro? Es bonito de ver No lo sabemos Pero es bonito de ver Hive Mines Sería tan OP Excited No, gracias Espera Vamos a buscar la super secreta Uff Buena O sea No me toca ningún enemigo En todo el mapa Ahí va No me toca ningún enemigo En todo el mapa Me tocan ahí Dos moscas pacíficas ¿Sabes? Me tocan La mosca pacífica Me falta un objeto De guppy Pero mira La cola de guppy Es maravillosa Para luego En chest Porque se aparecen Más cofres En chest Cada cofre ¿Sabes? Como objeto Bastante win La verdad ¿Qué pasa? Que me está dando Dios Vale A Hash No voy a ir O sea Dios A Hash No voy a ir No me interesa Lo más mínimo Creo que Este tío Delirium Me va a costar Bastante Yo creo que Delirium Me va a costar Bastante No tengo mapa Un item De la tienda Gratis Dios Eguaz Un poco tarde Para eso Nunca utilizo La trampilla De Eguaz Nunca tío Salvo que sea Mercado Negro O sea Jamás utilizo La trampilla De Eguaz Para evitar Un boss Por ejemplo Nunca tío Es una opción Que tienes ahí Pero Nunca Nunca Creo que nunca La he utilizado Mierda Me puedo mover Gracias I found pills No hace absolutamente Nada Esa píldora Tío Que es insentido De píldoras A veces Voy a buscar algún Mod que mejore Las píldoras Hacerte los cojones De estas píldoras De mierda Voy directamente Al vacío No 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 Vamos a chest A fedearnos Un poco más Habría sido Una auténtica pena Serpent Kiss Muy raro De ver ese ítem Ludovico Esto aumenta Uh Espérate Mira Hemolacria Serpent Kiss Ludovico Y el Ankh Ah no funciona Ludovico Teniendo Tractor Beam Hostia Lo único que he conseguido Creo que es Hostias Creo que lo único que he conseguido Ha sido Ralentizar Mi disparo Oh gracias Menos 7 Bueno Madre de Jesucristo Pensé que tendría Una lágrima Un ¿Cómo se llama? Un Un trisagio Incontrolable Que es lo que hace Ludovico Cuando lo Cuando lo combinas Con 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 Brimstone Te da un Un Brimstone Controlable Un aro de Brimstone Controlable Está bastante guapo Que a mi parecer Está bastante OP Brimstone Con Ludovico Es la mejor Y única combinación Útil De ese ítem De Ludovico Pero nada Lo que he hecho Es ralentizar mi disparo Bastante además Y eso Acabamos de conseguir Sat Onion E igual Bastante lento Pero bastante guapo El combo El combo De Bookworm Con 20-20 Con pulmones Cursed Eye También Por cierto Cursed Eye Que Cursed Eye Me hace disparar más ¿No? Ostras Yo no sé Cómo se multiplican Los disparos ¿Cuál tiene Preferencia Por encima de cuál? No sé cómo me han dado Pero me han dado Madre mía Están dando muy poquitos Cofres Eh, me he dejado Un corazón negro Spoonbender Pero Spoonbender No funciona con Tractor Beam Creo Bueno, debería Vamos Dineros poderes Sería guay No, no sé Aquí no hago nada La cuchilla La cuchilla Estoy a tope de vida Ya no puedo coger más Me parece que me ha hecho daño Y tal Qué bonitos Qué bonitos son los corazones negros Serpent Kiss Es dios Mira, mira Serpent Kiss Es uno de esos objetos Que es que te da Te da la partida Serpent Kiss Porque ni siquiera Es como ¿Cómo decirlo? Como el virus O O el otro El Mow the Void Vale Simplemente Cualquier enemigo que mates Con tus lágrimas Evidentemente Ya está Pues le envenenas Y se muere Y te da corazón negro Bastante OP ¿Qué hace, Bobo? Ups Vale Tenemos el TP a Void Voy a feriarme un poquito más Esto no puedo cogerlo, ¿no? Está a tope Está a tope de vida De hecho, creo que Serpent Kiss Tiene más probabilidad De arte corazones negros Que Mow the Void No sé Llamadme loco, ¿eh? Oh, buen objeto El mejor Es impresionante Lo bueno que es, ¿eh? La caca Vale, nos vamos No voy a entrar a Mega Satan Porque no nos hace falta para nada Hay que matar a Delirium Yo creo que, bueno Con toda la vida que tengo Y el daño y tal Yo vuelvo a matar a Delirium fácilmente Ataco muy lento Pero creo que podemos matarle Uf, casi cojo el cofre Casi cojo el cofre Ah, por cierto El mod Que reworké a... Uh, full health Vale, ahora sí que está muerto Delirium Tengo un mod activado Que reworké a este mapa ¿Vale? Creo que es Void Remastered Creo que es Bueno, lo tendréis en la lista De... De mods Como veis Tematiza a los enemigos Con el concepto de Void Y mola mucho ¿Qué es lo que debería ser Void? Void debería ser esto Pero bueno Mira, hasta los portales Así, blanquitos Y tal, con el ojo amarillo Son full... Full Delirium Los enemigos, todo ¿Vale? Void Remastered Porque el concepto original de Void Es bastante feo, ¿eh? Bastante poco trabajado En cambio, esto lo han hecho los modders Y les ha quedado de la hostia No cambia nada del juego Simplemente visual Pero se agradece, ¿eh? Se agradece que el mapa sea un poquito distinto Bueno, los enemigos Porque el mapa sigue siendo igual El mapa es un poco purrí de... De zonas del juego Bueno, ¿los bosses o qué? ¿Qué pasa con los bosses? ¿Qué pasa con los bosses? ¿Dónde están? ¡Bah! ¡Qué grande es este mapa Y qué desagradable es No me gusta nada, tío Es muy tedioso Lo que tiene Void es que es muy tedioso ¿Ya? No sé qué desbloquea este personaje Matando a... Voy a coger esto por Tearsop Menos dos No sé qué desbloquea este personaje Matando a Delirium Bueno, lo vemos ¿Qué hay? Sword of Penny El no El Golden Horse Excited El Demon Party No me interesa nada de lo que hay ahí Delirium, por favor ¿Está usted aquí? No Hasta los bosses, eh No, no quiero eso Hasta los bosses Están tematizados con... Con Delirium Mola mucho Uy, tengo que coger esto Estoy obligado a coger esto Vale Me puede salir ahí el Guppy, tío Aquí tampoco es Aquí No Va a ser el último A veces A veces que consigo a Delirium En la primera habitación de bosque En la que entro Y otras en la última Cosas de la... De la suerte Me dan muchas monedas blancas, ¿no? Ojalá el dinero tuviera cierta utilidad A partir de... De útero Porque no la tiene realmente, eh O sea, el dinero salvo por Money Equal Power, por ejemplo O que tengas la suerte De conseguir el trinket Que te da tiendas En útero No sé Pierde todo el valor El dinero Dios, 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 Dios Delirium Amigo ¿Cómo estás? Qué asco verte, la verdad No me caes bien Porque tiene tan poca vida Diréis, bueno Por la garrapata O sea, porque tiene tan poca vida Al entrar Por la garrapata Mis palabras Recordad que llevo Curset ¡Ay! Y puede tepearme todo el rato Fuera de la habitación Así que voy a procurar No cargar todo el rato el ataque Vale, ahí lo he soltado Perfecto Tengo algo con que darle Que no sea disparando Es que no quiero Que se me active Curset Ahí ¿Sabes? Mientras ataco Porque puede ser Horrible Volver a empezar La batalla Pero claro Como le pego Si no es con Curset ¡Ay! Vamos a tirar full health ya No me estoy enterando Ni de la mitad De lo que está ocurriendo Vale, deberías morirte En breve Voy a ir a melee Ya está Vale ¡Uf! Es que me llega a tirar Fuera Con Curset Ahí Y te juro Que reviento La pantalla del PC Os lo juro Reviento la pantalla del PC Gente Let's go ¿Qué me das? Shade ¿Eso qué es? ¿Qué es Shade? Vale, mira Tenemos completo ya Isaac Magdalene Cain O sea, me refiero Delirium Me falta Delirium Con Samson Keeper Apollyon Y Forgotten Vale Estos tres asquerosos Y Samson Delirium ¿Vale? Que es asquerosísimo Pero bueno Bastante guapa la rune O sea, me he quedado con la duda De cuántos Trisagion Estaba disparando Está disparando como 40 Trisagion Al mismo tiempo Bastante bien Espero que os haya gustado Recordad apoyarlo con un like Un comentario Esas cosillas Gente que ayuda un montón Seguido por mis redes En el Discord El OnlyFans Todas esas mierdas Nos vemos Chao Chau 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 Chau